Yo soy Juan José Bastardo, Prince de Arroba Casa Quil. Y desde hoy, ¿A qué sabe Maracay? se traslada a la cocina de personalidades acá en el Estado de Aragua. Acompáñame a ver de quién se trata. ¡Ajá, señores! ¡María! ¡Bienvenido! Hoy quiero cocinar en tu cocina, una de las cocinas más creativas de la ciudad de Maracay. Ahora yo te pregunto, María Musi, ¿A qué sabe Maracay? Sabe a moda, sabe a estilo y sabe a Italia. O sea, hoy en el Atelier de María Musi, en esta cocina maravillosa, llena de vitrales, vamos a hacer un tributo a El Oso Levino con una deliciosa pasta con mero. ¡Acompáñenos! Vieron qué hermoso es el Atelier de María Musi, pero bueno, vamos a lo que vinimos, a cocinar una buena pasta al mejor estilo italiano. Cuéntanos, María Musi, ¿Cuál es tu secreto? ¿Cuál es tu receta de la buena pasta casera? Bueno, como me lo enseñaron desde que tenía nueve añitos, cada 100 gramos de harina, un huevito y una pizca de sal. Y yo lo uso con tenedor para comenzar. Pizca de sal, un huevito. Y, a la tita. Bueno, María Musi, ya tenemos una masa homogénea. Ahora, ¿qué paso sigue para esta maravillosa pasta casera? Ok, ahora la pasamos al mesón y comenzamos a terminar de amasar, pero se amasa poco. Y luego, aplanamos para tener este resultado. Este resultado. Así es. Ok, después, ¿qué hacemos? Comenzamos a aplanar nuestra masa hasta que salga homogénea. Ahora, María, ¿Y si no tenemos esa maquinita, un arrodillo? Arrodillo como hacía mi abuelita. Se le dan solamente pocas pasadas. Y luego se comienza a estirarla y a ponerla más fina para luego hacer los fettuccini. Bueno, para Musi, nosotros tenemos un invitado en esta maravillosa mañana. Mañana y nuestros amigos de Punto Rosado, quienes me dijeron, yo quiero acompañarlos en esta mañana de moda y de buena gastronomía con este maravilloso Splash Punto Rosado. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Punto Rosado, un oasis en el Mercado Libre de Maracalla. Ahora comenzamos. Se corta el largo que uno quiera los fettuccines. Puedes hacerlo más largos o más cortos. Depende del tenedor para poder enroscar. Ok, yo siempre lo hago no tan largo. Los fettuccines. Bye, María Musi. O sea, no solo aquí podemos hablar de alta costura, sino de muy buena gastronomía. Ya tenemos listos esos fettuccines caseros a lo María Musi. Ahora háblanos de qué vamos a hacer nosotros ahora para acompañar a esos fettuccines. Háganos esa salsa maravillosa tú. Preparé una tradicional de pomodoro, que es con cebolla sofrita, la pasata de pomodoro, la albahaca y una pizca de sal. Eso sí, y muchas horas de cocción, por lo menos tres, cuatro horas de cocción. Yo traje para ella unos dados de mero, de pescadería a la estrella, anchovita, aceituna, cebollita y un toque de sal y pimienta. ¿Qué te parece si hacemos una salsa deliciosa mediterránea? Fabulosa. Ok, continuemos. ¿Por qué me gusta el mero? Porque es una carne de pescado blanco, muy, muy sabrosa y que tiene más cuerpo. Me entiendo. No es de repente como un dorado que se deshilacha con más facilidad. Entonces es ideal para este tipo de preparaciones con caldos, con salsa. Va muy, muy bien el mero. Ahora vamos a dejar un rato que los ingredientes se acoplen, bailen y nos regalen todas sus propiedades en esta maravillosa salsa. Que vamos a acompañar con esos fettuccines a lo arroba mariamuncice. Y ahora sí, mariamuncice, sea usted quien corone esta pasta con esta rica salsa mediterránea que se pasea por esos sabores de Nápoles. Gracias, mariamuncice, por abrirnos las puertas de tu atelier, por vestirme, por preparar conmigo estos deliciosos fettuccines. Hechos con amor, hechos con ese ADN italiano que llevas de intro y que le regalas a la ciudad de Maracay. Así que bueno, vamos a comer, que es la mejor parte de Maracay Brutal. Yo los invito a volar por Italia, a descubrir los sabores que hay detrás de un ozole mío. ¡Ah! Y recuerda Maracay, es brutal.